¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se puede rompicionar! ¿De verdad no se puede rompicionar para intentarlo? No, no se puede, mira, no puedo ¡¿Pero qué hace el trampone?! ¡Eso fue contra las leyes del mal! ¡Me dijiste que no se podía! ¡A ti te gusta romper el cristal, bonita! ¡Oye, pero qué hacemos aquí! ¡No entiendo nada! No estamos soñando, yo creo que sí, es un sueño ¡Hola! ¡No, no paré! ¡Ay, mira! ¡Mira lo que hay acá abajo! ¿Y esas cosas no te lastiman? ¡Mira, un amigo! ¡A ver, Timo, acércate, acércate! ¡Acércate, acércate! ¡Ven, amigo! ¡Ven, dame un abrazo, amiguito de mi corazón! ¡Pero por qué me estás dando tanto cariño! ¡Hola, cómese! ¡Morita, no hace nada! ¿Si ves que no hace nada? Sí, ¿no? ¡Por eso estás ardiendo! Bueno, chicos, en la primera muerte la tenemos de Timo, ¿no? Ya sabíamos, siempre, siempre pasa. ¡Morita! ¡Morita, ven, ayúdame! Tu primer muerte también tiene que venir, ven. Yo no sé, te va a salir más y más. ¡Mira, mira, mira! ¡Morita! Yo creo que me voy a craftear un spa de madera. Creo que... ¡Morita! ¡Déjame, te ayudo! ¡Es que... ¡Pero sé que te un spa! ¡Pero cómo me voy a craftear si no puedo romper! ¡Oh, no! Espérate, va. Vamos a hacer esto. Tápame, 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 tápame. Haz de que salga más. Dame la madera, dame la madera. Rápido, rápido, rápido. Vamos a hacer esto rápido. Vamos a hacer esto. ¡Dame la madera, dame la madera! ¡Dame la madera, te voy a cobrar aquí! ¡Ya, Toto! ¡Ay, Toto! ¿Sabes qué es Toto? Mira, sales de por aquí. Ahí está, ya me van a salir. ¿Ves? ¡Hola, morita! ¿Cómo vas a ver esto? ¿Por qué eres tan inteligente? Y luego lo sacamos para explorar, pero mientras tanto te regalo esto, te regalo esto. ¡Uf! Y ya, y sacamos... ¡Madre mía, morita! Y sacamos esto. Mientras no me tienes que dar explicaciones de muchas cosas. Y ya está. ¿Ves? Mira, acá hay un árbol, lo podemos plantar para que nos salga otro. ¿Es verdad? Pero, morita, nos debes una explicación. Ya, yo... ¿Cuál? Una explicación. ¿Cuál explicación? Nos debes... ¡Algo! A todos. Bueno, ven, vamos. Los moritos. Siéntate aquí al lado mío. Siéntate. Me siento al lado tuyo porque si yo... Y aquí estamos en un mundo que no sé cuál es. Que es descubiertos. Vamos a ponerle descubiertos. Va, porque estamos descubriendo no sé dónde. ¡Oh, no! ¿Estamos descubriendo? Sí, sí, ya. Ya, voy, voy. Yo sé que tengo muchas explicaciones que darles porque... Oye, morita, espera. Estoy notando fuertemente que eres muy más grande que yo. Mira tu cabeza. Es increíble. He crecido. Pero creo que sí, yo, morita. No te preocupes. Sí, eres tú. Eres tú siempre. Siempre eres tú, crees. Eres tú siempre. Ya, escuchen. Chicos, yo sé que... Yo sé que he desaparecido dos semanas y se deben haber preguntado ¿Dónde estuvo morita? No estuvo en Navidad. No estuvo en Año Nuevo. Pero es que lo que pasa es que yo me enfermé. Entonces, como me enfermé... Sí, me enfermé de la garganta, Timo, acuérdate. Me enfermé de la garganta. Y como me enfermé de la garganta, el doctor me dijo no hables, morita. No hables. Es verdad, porque te enferma más. Exacto, entonces... Entonces no pude hablar por una semana y luego pasó que fue el cumpleaños de mi mami y mi mami... Sí, fue el cumpleaños. Sí, fue el cumpleaños. Sí, tu papá se dio cuenta. Fue el cumpleaños de mi mami y pues mi mami dijo ¡Eh, vámonos a pasear por ahí! Entonces la pasé con mi mami y como era el 23 de diciembre, después seguía Navidad. Entonces fue como todo se juntó y luego fue Año Nuevo y la pasé con mi mamá y mi familia y por eso... Eso es mi amor, eso es amor de familia. Así que discúlpeme chicos por no haber estado pero es que se pusieron muchas cosas y al final pues no pude. ¡Pero ya he vuelto! En este nuevo año 2019 he vuelto y he vuelto con las aventuras con Timo, con la pandilla. Tenemos muchas cosas por descubrir este 2019. Vamos a crecer todos juntos. Vamos a aprender, vamos a experimentar, vamos a descubrir así como descubiertos y vamos a divertirnos mucho entre amigos. ¡Horita! ¿Qué? ¡Me puedo con la emoción! Tenemos mucho tiempo Timo para aprender y descubrir muchas cosas en este nuevo año. ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¿Cuántas cosas nos vendrán? En este año Timo se me declarará. En este año Dani humano se me declarará. En este año encontraré una nueva pareja, un nuevo novio porque pues no tengo noviositos. ¿Entiendes? Hola, mucho gusto. Me llaman Romeo. Tú no, tú no, tú no. Y es un placer. Y todo eso. Timo cierto tucón. ¿Qué? ¿Yo qué hice? ¿Qué pasó? Tenemos que salir rápidamente de aquí porque tengo que presentarte a mi nueva hermana gemela. Espérate, ¿qué? ¿Hermana gemela? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Sí? Sí, mi nueva hermana gemela. No la conoces. Por eso te la tengo que presentar. Pero bueno, chicos, espero que hayan pasado muy lindas navidades. Espero que haya pasado un hermoso año nuevo. Díganme en los comentarios qué le regalaron en navidad. Timo, ¿a ti qué te regalaron en navidad? A mí me regalaron una casa. Una casa de juguetes porque no la pueden haber dado una casa. De juguete, obviamente. ¿A mí? ¿A mí me regalaron? ¿Sabes qué me regalaron? ¿Qué me regalaron, morita? Una PC Gamer. No me la puedo creer. Pensé que fue el año pasado. Bueno, me dieron otra. No, el año pasado fue para mi mami. Para... ¡Ah! ¡No me la puedo creer! No, la verdad no me dieron una PC Gamer. No, no me dieron una PC Gamer. ¿Qué te dieron? Por febrero, quizás. Pero todavía no. ¿Te entiendes? Te dieron, morita. ¿Por qué te dieron? No sé, luego voy a pensar qué me dieron. Díganme en los comentarios chicos que les regalaron por navidad. Y espero que les hayan dado muchas cosas bonitas y la haya pasado en familia. Y no se olviden que este 2019 la vamos a petar aquí en todos lados. Así que si aún no se ha suscrito, si aún no le has dado like, dale like por el primer video del 2019. suscríbete si no estás suscrito porque si vienen muchas aventuras y muchas cosas que pasar este año. Exacto. Bueno, ya bien lo he dicho eso. Estoy escuchando muchos zombies, Tim. Yo también, morita. Las estoy escuchando fuertemente. Debemos sacar esta madera, ¿no? Yo digo, para replantar. Sí, pero estoy esperando que tú la saques porque a ti te gusta sacar madera. Ya, pero una cosa, Tim. Una cosa. Mira, ¿cómo vamos a salir de aquí? Tenemos que buscar la salida. Mira, papá, ya que cae piedra, ¡dame la madera! No, ya, agárrala tú, perdón. Mira, te voy a, vamos a hacer esto súper rápido, va. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer súper rápido, morita? Ojalá no muera en el proceso. Va, no, no he muerto. No he muerto, no he muerto. No he muerto. No he muerto. Vale, 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 vale. Eso, eso, eso. Vámonos por un lado sin que nos vean. Sí, 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 sí. Pero ve, 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 Timo, Timo. Sube, sube, sube. Espérate, espérate, Tim. Sí, sí, espérate. Espérate, Tim. Ahí, déjate ahí. Mira. Vamos a hacer eso. ¿Qué es eso? Espérate. Para picar más rápido. Mira. Piedra, te regalo el de madera. Gracias. Y como ya hemos... Espérate, como ya hemos replantado el... En los árboles, ajá, va a salir más madera. Pero mientras tanto... Espérate, espérate, tengo que hacer una espada. Hay un zombie atrás. No lo mires, no lo mires. No lo mires. No lo mires. No lo miro, no lo miro. No lo miro. Exacto, mira. Ahí lo matas. Pero se está haciendo de noche. Pero ahí lo... ¡Ah! Espérame. Timo. No te la juegues. Perdón, esa... No te la juegues. Estaba mucho, esa morita, perdón. Mira, Timo. Mira, mira, Timo. Te sigo, te sigo. Tráeme la mesa de crafteo. ¡Tráela! ¡Misadictivo! ¡Misadictivo! ¡No, que no me mates a mí, que te dejo! ¡Misadictivo, no mata! Ay, Timo. Ya, ya, ya. ¡Aaah! ¿Por qué siempre? Yo me haces tronco. ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja! Espérate, que hay que poner... Siempre mueres. ¡Baja! Oye. Vámonos. Yo digo que hay que jugar este survival sin inventory. ¿Cómo así? ¿De qué hablas? No, mejor ya lo pongo. No, es una morita. Yo a veces que... Me dan cosas raras en el cuerpo. Sí, estás bien tonto. A ver, me llevo esto porque lo vamos a necesitar mientras que se pone esto otra vez de madera. ¡Uy, mira! ¡It's okay! ¿Qué es eso, morita? Un caracol. ¡Vale, ven, 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 Timo! ¡Voy, ven, ven, ven! ¡Voy, voy, voy, voy! Tenemos carbón, no sé para qué, pero hay que picarlo, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Cuidado! Escúchame. Escúchame. Yo rompo y tú corres que lo mates. ¡Va, va, va! ¡Uno, dos, tres! ¡Va! ¡Pega, pega, 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 pega! ¡Pega, pega, pega! ¡Ay, no! ¡Pareta, ayúdame! ¡Timo, me muero! ¡Timo, me muero! ¡Timo, me muero! ¡Timo, me muero! ¡Hay muchos, no! ¿Bonita? Bueno, volvemos a intentarlo. ¡Timo! ¡Voy a salvarte! ¡Voy a salvarte, voy a salvarte! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Yo lo mato, yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Qué un poco, qué un poco! ¡Va! ¡Ay, yo repuesto, yo repuesto con el pijo! ¡Yo repuesto con el pijo! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Rápelo, arrápelo, arrápelo! ¡Shh! ¡Uff! ¡Todo ganado! ¡Ya no hay nada! ¡Madre mía, morita! ¡Ya no hay nada! ¡Ya no hay nada! ¡Hierro, hierro! ¿Ya viste que hay en ese cofre? ¿Qué cofre? A ver. ¿Aquí? ¡Hay un cofre! ¡Hay tijeras! ¿Y para qué dice? This may come in handy. ¿Qué es eso? Dice handy, handy up. ¿Vamos a que me beses? Ya empieza, ¿eh? Ya empieza, ya empieza, ya empieza, ya. ¡En la primera tontería del año! ¡Ya está, ya está, ya! ¡Ya! ¡Oye, acá hay otro! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, ya lo rompí! ¡Ay, ya lo rompí! ¡Ay, ya lo rompí! Ya lo rompí. ¿Cómo te acrudes? ¿Cómo, cómo, cómo puedes decirle tontería a eso? Me acabas de doler el corazón. Ajá, ajá, ajá. Me estoy lastimado, morita. Estoy lastimado. Timo, mátalo. ¡Uy, no, cuidado! Timo, mátalo. Timo, mátalo. Timo, mátalo. Lo mato, morita. Lo mato, morita. ¿Sabes qué? Vamos a tener un problema. Y va a ser que solo tenemos tres de hierro. Con eso puedes hacerte un pico. ¡Ay, no! Hay un monstruo acá. Hay un monstruo acá. ¡Mátalo, mátalo, 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 timo, timo! ¡Ahhh! Eso te pasa por jugarle a morita. ¡Hola, buena tía! Eso te pasa por jugarle a morita. A morita, a morita, a morita. A morita, a morita, a morita, a morita, a morita. ¡Morita, morita, morita! ¡Ya! ¿Qué es eso no es una pelea de pvp? ¿Por qué? Porque tienes una pelea de pvp. ¡Esperate, espérate, timo! Mira, con las tijeras puedes... ¡Ay, mátalo, 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 mátalo! ¡Pero qué tiene la mano! Ahí está. No sé, pero mira. Con la tijera que me dieron... ¡Ay, bien, pero ahí te están destruyendo la naturaleza, ¿sí? No, con la tijera que me dieron tengo bloques, pero no sé pa' qué. Mira. Ya lo descubriremos en algún momento, morita. Yo siento que sí. Bueno, chicos, si quieren saber más de todas estas aventuras, dejen su like y suscríbanse si no están suscritos, porque se vienen muchas cosas nuevas y tenemos que ver cómo salir de aquí, timo. Tenemos que verlo, morita. Yo voy a romper aquí. No, no, no rompes ahí. Tienes que romper abajo. Tenemos que ir para abajo. Yo digo que vamos para abajo. Porque se escucha, mira. Escucha, pon todo y deja acá. Escucha, no. Le rompo toda, morita. Escucha, monstruos. Por aquí igual, mira, mira. A ver, a ver, a ver. No me lo puedo creer, morita. Y abajo igual se escucha, monstruos. Estamos rodeados de cosas al lado. Pero tenemos que ir para abajo, ¿va? Va, tenemos que ir para abajo. Vérense en el próximo episodio, así que si quieren ver qué hay. Va a salir todo esto. Y cómo escapamos para volver a nuestro pueblo. Dejen su like. A nuestro pueblo. No, órale. Que no vas a poder, morita. Que no. Morimos los dos, baboso. Baboso. Cállate ahí, ya, morita. Eh, botaste el árbol. No va a crecer nada de madera si lo rompes todo. Perdón, morita. Lo siento, no voy a romper. Ponga el árbol acá. Pongo el árbol ahí. Toma, el árbol. El árbol. Te dije el brote del árbol. El brote del árbol. Ahí está. Todo tuyo. Ponlo aquí. Pero, ¿por qué lo hace romper? Que lo pongas aquí, te he dicho. Que lo pongo ahí, te digo. Te estoy viendo, ¿ok? Este año. Y bueno, terminamos este video. Adiós. Play. Suscríbete.